Hola a todos y bienvenidos a CB Emprendedores. Hoy tenemos un avance muy especial para ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los fenómenos paranormales? Bueno, hemos colaborado con el canal Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, para explorar precisamente eso. Vamos a darles un pequeño adelanto de lo que podrán encontrar en el episodio completo en su canal. Empecemos. La historia del paranormal. Es fascinante cómo las diferentes culturas han reaccionado a lo inexplicable. Desde fantasmas en la mitología griega hasta los yin del folclore islámico, el desconcierto humano frente a lo paranormal parece ser universal. Apariciones fantasmales. Quizás has escuchado hablar del famoso fantasma de la ópera o de la llorona en la cultura latinoamericana. Pero, ¿qué hay detrás de estos relatos? El episodio completo profundiza en las teorías y evidencias que rodean estas apariciones. Poltergeist y entidades traviesas. De los archivos de Dill o Ryan e Warren hasta los más recientes eventos capturados en vídeo, las entidades traviesas, o poltergeist, siguen capturando nuestra imaginación. ¿Hay algo de ciencia en estos fenómenos? Desapariciones misteriosas. El Triángulo de las Bermudas, el Bosque de Aokigahara en Japón. Lugares donde las personas parecen desaparecer sin dejar rastro. El episodio completo analiza algunas de las teorías detrás de estos enigmas. Agujeros negros y puertas a otras dimensiones. Y si te dijera que hay teorías que sugieren que los agujeros negros o portales dimensionales podrían estar. Relacionados con lo paranormal. Interesante, ¿verdad? Casas embrujadas. De la mansión Winchester a la casa de Ametibel. El episodio completo ofrece un recorrido por las casas más embrujadas y las historias detrás de ellas. Ciencia y lo paranormal. Finalmente, el episodio completo se adentra en lo que la ciencia actual tiene que decir sobre estos fenómenos. Podemos refutar o confirmar la existencia de lo paranormal desde un punto de vista científico. Y eso es solo un adelanto. Si te ha picado la curiosidad y quieres saber más, te invito a que vayas al canal Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento para ver el episodio completo. No olvides suscribirte a ambos canales para no perderte ningún contenido de calidad. Bienvenidos a un nuevo episodio en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hoy nos sumergimos en los misteriosos y enigmáticos rincones de lo paranormal. Desde apariciones espectrales hasta desapariciones inexplicables. Exploraremos los eventos que han desconcertado, intrigado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. ¿Estás listo para descubrir lo desconocido? Acompáñanos. Segmentos. La historia del paranormal. Una breve revisión de cómo las culturas a lo largo de la historia han interpretado y reaccionado ante lo inexplicable. Apariciones fantasmales. Analizamos los relatos más famosos. Las teorías detrás de estos fenómenos y las evidencias presentadas. Poltergeist. Entidades traviesas. Exploración de los eventos más notorios. Las características distintivas y las teorías científicas y paranormales que buscan explicarlos. Levitaciones y fenómenos relacionados, desde santos hasta médiums. Un vistazo a los casos más famosos y las teorías que intentan justificar o refutar estos eventos. Desapariciones misteriosas. ¿Puede una persona simplemente desaparecer sin dejar rastro? Exploramos los casos más enigmáticos y las teorías detrás de ellos. Agujeros negros y puertas a otras dimensiones. Una mirada a la teoría de que ciertos fenómenos paranormales pueden estar relacionados con agujeros negros o portales dimensionales. Casas embrujadas. Un recorrido por las residencias más famosas por su actividad paranormal y las historias detrás de ellas. Ciencia y lo paranormal. ¿Qué dice la ciencia actual sobre estos fenómenos? Un análisis de los intentos por estudiar, explicar o refutar lo paranormal desde un punto de vista científico. Conclusión. Mientras exploramos el vasto mundo de lo paranormal, debemos recordar que aún hay mucho que no entendemos sobre el universo y nuestra propia realidad. Si bien la ciencia ha avanzado enormemente, todavía hay fenómenos que desafían la explicación convencional. Quizás, en el futuro, descubramos respuestas más claras, pero por ahora, estos misterios continúan fascinándonos y desafiándonos a buscar más allá de lo que conocemos. Vamos a sumergirnos en el primer segmento. La historia del paranormal. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha sido testigo de eventos y fenómenos que desafían la comprensión y explicación lógica. Estas experiencias, a menudo etiquetadas como paranormales, se han arraigado profundamente en nuestras culturas, mitologías y narrativas históricas. Antiguas civilizaciones, las culturas antiguas, como los egipcios, griegos, romanos y chinos, tienen numerosos relatos de dioses, espíritus y entidades sobrenaturales. Templos y monumentos a menudo se construían en lugares considerados sagrados o cargados de energía. Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte, lo que se refleja en su extensa práctica de la momificación y las creencias en el más allá. Edad media. Durante la Edad Media, las creencias en lo sobrenatural estaban en su apogeo. La Iglesia, a menudo, asociaba eventos paranormales con la obra del diablo o brujería. Las cacerías de brujas y los juicios por herejía eran comunes, y muchos inocentes perdieron la vida acusados de practicar magia negra o de tener tratos con entidades demoníacas. Renacimiento y la era moderna, a medida que la ciencia y la razón comenzaron a tomar protagonismo, muchas creencias paranormales fueron desafiadas. Sin embargo, surgieron nuevas escuelas de pensamiento, como el espiritismo y la teosofía, que buscaban reconciliar las creencias espirituales con el entendimiento científico. Sesiones de espiritismo, tablas Guille y Medium se popularizaron en el siglo XIX, dando una nueva visión al mundo de lo desconocido. Siglo XX, con el auge de la tecnología, surgieron nuevas formas de investigar y documentar lo paranormal. Programas de televisión, películas y libros popularizaron aún más el tema, desde historias de casas embrujadas hasta avistamientos de criaturas misteriosas. Paralelamente, surgió una comunidad científica dedicada a investigar estos fenómenos, utilizando herramientas y métodos modernos en un intento de ofrecer explicaciones racionales. Cultura popular, en nuestra era actual, lo paranormal ha permeado todos los aspectos de la cultura popular. Desde programas de televisión que documentan investigaciones paranormales hasta series y películas basadas en leyendas urbanas y mitos. Las redes sociales también han jugado un papel crucial, permitiendo que testimonios y evidencias se compartan y se vuelvan virales en cuestión de minutos. A lo largo de la historia, lo paranormal ha sido una constante, reflejando nuestras inseguridades, esperanzas y miedos más profundos. Si bien las interpretaciones y reacciones han cambiado con el tiempo, la fascinación humana por lo desconocido sigue siendo tan intensa como siempre. Y mientras avanzamos hacia el futuro, es probable que estos misterios continúen capturando nuestra imaginación y desafiando nuestra comprensión de la realidad. Apariciones fantasmales Las apariciones fantasmales han sido objeto de fascinación, miedo y escepticismo a lo largo de la historia. Ya sea en sombrías mansiones, antiguos campos de batalla o incluso en hogares contemporáneos, las historias de espíritus desencarnados han perdurado a lo largo de las eras, trascendiendo culturas y geografías. Orígenes y creencias Las creencias en espíritus y almas que persisten después de la muerte son casi universales en las culturas humanas. Los antiguos egipcios, por ejemplo, creían en el Ka, una especie de doble espiritual que podía salir del cuerpo. En muchas culturas orientales, la veneración de los ancestros y la idea de que sus espíritus pueden influir en el mundo de los vivos es central. Tipos de apariciones Existen diferentes tipos de apariciones, cada una con sus propias características distintivas. Espíritus residuales Estos no son conscientes de los vivos y parecen repetir una acción o momento específico de sus vidas, como si estuvieran atrapados en un bucle. Espíritus inteligentes Estos son conscientes de los vivos y pueden interactuar con ellos, a menudo buscando resolver asuntos pendientes o transmitir un mensaje. Sombras, siluetas oscuras que se desplazan rápidamente y que, a menudo, se asocian con una sensación de malestar. Lugares embrujados, hay lugares en todo el mundo que han ganado fama debido a sus apariciones fantasmales. Desde el Tower of London, donde se dice que rondan las almas de aquellos que fueron ejecutados allí, hasta el infame Hotel Stanley en Colorado, que inspiró a Stephen King a Escribir el Resplandor. Estos lugares atraen a curiosos, investigadores y turistas por igual, todos ansiosos por tener un encuentro con lo desconocido. Investigación y escepticismo Con el tiempo, ha habido un aumento en el interés por investigar de manera científica estos fenómenos. Usando herramientas como cámaras infrarrojas, grabadoras de voz y medidores EMF, los cazadores de fantasmas intentan documentar y comprender estas apariciones. Sin embargo, también hay mucho escepticismo en torno al tema. Los críticos argumentan que muchas experiencias pueden explicarse por causas naturales o psicológicas, desde corrientes de aire hasta la sugestión. Impacto cultural, las apariciones fantasmales no solo son relatos que se cuentan alrededor de una fogata. Han influido en la literatura, el cine, la televisión y el arte. Sirven como una representación de nuestro miedo a lo desconocido, nuestra esperanza de que haya algo después de la muerte y nuestra necesidad innata de contar historias. Al final del día, independientemente de si uno cree o no en las apariciones fantasmales, su presencia en nuestra cultura y psique colectiva es innegable. Representan un puente entre el pasado y el presente, y quizás una ventana hacia el más allá. Poultergeist y entidades traviesas. El término Poultergeist proviene del alemán y se traduce literalmente como espíritu ruidoso. A diferencia de las apariciones fantasmales tradicionales que a menudo se manifiestan como visiones o sensaciones, los Poultergeist son conocidos por su capacidad para interactuar físicamente con el mundo tangible. Causando una variedad de fenómenos que van desde ruidos inexplicables hasta objetos que se mueven por sí solos. Orígenes y descripciones, si bien las historias sobre Poultergeist se pueden encontrar en casi todas las culturas del mundo, no siempre se les describe como espíritu super se. A veces, son vistos como energías o entidades que no han tenido una existencia humana previa. En otros contextos, se cree que son almas desencarnadas que tienen asuntos pendientes o emociones intensas que las mantienen ligadas al plano terrenal. Actividad característica, los Poultergeists son famosos por su comportamiento travieso y, a veces, violento. Algunos de los fenómenos asociados con ellos incluyen. Movimiento de objetos, desde objetos que flotan en el aire hasta muebles que se desplazan por sí solos. Ruidos inexplicables, golpes, rasguños y otros sonidos que parecen no tener una fuente discernible. Manipulaciones de la temperatura, habitaciones que se enfrían rápidamente o focos de calor sin explicación. Manifestaciones físicas, como manos invisibles que tocan o empujan a las personas. Teorías y explicaciones, hay muchas. Espero que este avance sobre, misterios del más allá, descubriéndolo paranormal, haya capturado tu imaginación y despertado tu curiosidad. Si te has quedado con ganas de más y quieres profundizar en los enigmas que rodean al mundo paranormal, te ánimo a que vayas a nuestro canal, desvelando secretos, GPT y su conocimiento, para ver el episodio completo. En ese espacio, no sólo exploramos lo desconocido y lo misterioso, sino que abordamos una amplia variedad de temas que te harán cuestionar, aprender y, sobre todo, maravillarte. Así que, si no quieres perderte este fascinante viaje a lo inexplicable, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Estamos ansiosos de llevarte con nosotros en esta aventura hacia lo desconocido. Hasta la próxima, y como siempre, mantén la mente abierta y la curiosidad viva.